Pues continuamos aquí en Vámonos de Vago, chicos, y por fin decíamos aquí fuera del aire antes de comenzar esa entrevista para todos ustedes. Híjole, el tiempo se ve tan lejano, pero no se detiene y cuando menos lo espera ya nos alcanzó. El 10 de septiembre anunciaban estos chicos de BBX o Boy Band Experience este concierto que se trasladaba para marzo del 2022. Pues, ¿qué creen? Ya estamos en marzo, llevo conferencia y doy la bienvenida al buen Ángel DM5, mi tocayo, y a Pablo Quevedo de Cairo. Chicos, bienvenidos por estar aquí en Vámonos de Vagos. Gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias por este espacio, hombre. Feliz de estar aquí. Gracias, tocayito. Un saludo a toda la gente que nos está viendo, a todos los vagos. Así es. Vámonos de Vago, por supuesto. Gracias por este espacio, tocayo. A la arena Ciudad de México. Chicos, diversas experiencias, algo nuevo, el compartir escenarios, tantas, tantas, entre ellas, pues, también las fans, es lo que decíamos en la conferencia de prensa, ¿no? Tanta agrupación reunida en este mundo de la música pop de los noventas y los dos miles que, afortunadamente y con muchas ganas le podemos decir, esta música sigue trascendiendo generaciones. Así, así es, Ángel. La verdad que tanta espera ya nos hace tanta falta divertirnos, disfrutar, sonreír. Han sido dos años, de verdad, de historias muy difíciles, de circunstancias muy complicadas. Por fin, ya se nos dio. Por fin vamos a complacer a nuestras queridas fans. Después de 25 años, para nosotros, ¿qué te puedo decir? Esta segunda oportunidad es una maravillosa bendición porque ahora logramos subirnos al escenario con más conocimiento, con más madurez, con mayor habilidad de disfrutar. Porque antes, pues, 20 años, imagínate, ¿no? Este, la vida nos pasaba rápido, no disfrutábamos los minutos como hoy en día y ahora la integración de todos los grupos, la afinidad que tenemos todos los grupos, la manera de compartir, de convivir, el respeto que hay entre cada grupo, todas esas cosas, todas esas cuestiones son maravillosas porque hoy en día las podemos disfrutar a otro nivel. Y, digamos, todas estas experiencias, hablamos de la experiencia del tiempo, sirvió para conocerse un poquito más entre ustedes, supongo, porque a pesar de que en aquellos momentos, pues, eran como competencia, ahora tenerlos reunidos a tantas bandas juntas tan importantes, decíamos que 26 artistas, 4 músicos, más de 50 técnicos de producción, formando esta magia que vamos a vivir el 25 de marzo, estupendo. Mira, Tocayo, yo en mi caso, cuando, bueno, tanto Tierra Cero, Cairo, Mercurio, M5, somos de la misma oficina, entonces, a mí me tocó ver el crecimiento y el inicio de todos estos, de estas boy bands. Entonces, para mí, el ver a Paulo como hacía sus primeros shootings, sus pruebas de vestuario, sus ensayos, verlos ya en los escenarios, pues, imagínate, era babear, ¿sabes? Es de quiero hacer eso, quiero estar ahí, pues, bueno, gracias a la oficina que estábamos, que nos dio el privilegio, ¿no?, de poder pisar un escenario, estar en las grandes ligas, pues, para mí era algo magnífico, algo espectacular. Y ahora, tenerlos de compañeros en este gran proyecto, compartirnos nuestras canciones, nuestras letras, nuestra música, no, hombre, es un privilegio, Tocayo, es un gozo espectacular y yo estoy muy agradecido por esta gran oportunidad, ¿no? Y la verdad es que yo no lo considero, nunca lo he considerado como competencia, una, porque éramos de la misma oficina, y otra, porque yo siempre tuve la idea de que la competencia era por parte de las disqueras. Así es. Entonces, para nosotros, no, no, no fue nunca un, un, un querer ser más que el otro, al contrario, era una gran escuela, el verlos, el ver, oye, eso, ese paso se le ve increíble a Paulo, lo quiero hacer, ¿sabes? Entonces, entonces, siempre fue una gran escuela y siempre fue una admiración y un gran cariño, ¿no? Y siempre nos apoyamos muchísimo. Obviamente, Paulo tiene un poquito más de años que yo, pero cada vez que no nos veíamos. Un poquito. Era, era, era un abrazo con mucho cariño, con mucho afecto, entonces, eso siempre se valoró, se sigue valorando y como dice Paulo, ahora lo vemos con, con una madurez mucho más profunda. Chicos, si voltearan a ver a sus Joss hace 20 años, ¿qué les dirían ahorita, como están ustedes, iniciando, digamos, esa carrera? Es una carrera difícil en la que hay altas, bajas, pero que los verdaderos músicos, los verdaderos cantantes, con esa pasión, son los que logran seguir adelante y reintentamos. Ahora, tantos años para acá, pues todos van a renacer en el mismo escenario. Muy buena pregunta, Ángel, la verdad, pero muy difícil de contestar eso porque, mírame, a pesar de haber tomado malas decisiones, de haber querido haber cosas, haber hecho cosas diferente, pues, no sé, yo creo que lo que nos toca vivir es el, es el momento que nos toca vivir las, lo que es, yo te diría, mira, yo no cambiaría nada. Lo que yo viví arriba del escenario, los países que yo visité, la euforia, la histeria que yo recibí por parte de nuestras queridas fans, esa adrenalina arriba del escenario, el sentimiento de cantar una canción y que tus fans la estén cantando contigo. O sea, es muy difícil de verdad darle una descripción a eso porque era tan mágico. Ahora, ¿qué pudiese haber hecho yo diferente? Quizás, no sé, haberme guiado de una manera diferente, pero al fin de cuentas lo que yo estaba viviendo era, era, era un sueño, ¿me entiendes? Por eso te digo que es muy difícil cambiar las cosas en aquel entonces porque era suficiente ya lo que yo ya estaba presenciando en vivo y a todo color. Igual toca yo, igual, o sea, lo que viví, lo viví tal cual la vida me lo puso y cada momento se vivió de una manera muy especial, los errores, las virtudes, todo, 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 vuelvo a repetir, una escuela, todo, 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 todo. Entonces, sí, igual que Pablo, no cambiaría nada, al contrario, al contrario, lo volvería a hacer. Ahora, si me dices, ¿qué harías diferente? Bueno, pues hoy en día que hay celulares con camarita, me reservaría un poquito más. Yo me cuidaría los dientes con cada microfonazo, bueno, me fui despostillando los dientes, es lo único que cambiaría a tocar yo. Y lo que sí es que la espera ha terminado, chicos, y con esas ganas, con esa experiencia de ya tocar el escenario, con esos nervios también, por supuesto, porque aún invitamos al auditorio de Vámonos de Vagos a que vayan a verlos, los que estén aquí en la Ciudad de México y en la República Mexicana, a la Arena Ciudad, y también que se vayan a Monterrey y después estén pendientes de las redes sociales. Exactamente, pues ya deseosos. Yo creo que este proyecto lo habíamos esperado mucho, tanto nosotros como Talento, como el público. Entonces, estamos trabajando arduamente para ellas, para ellos y por ellos y por ellas. Entonces, ya la espera terminó, faltan dos semanas. De verdad, confiamos y agradecemos a todo el público por la espera, por la paciencia. De verdad, ojalá no se lo pierdan. Es un gran show, van a haber temas, o sea, los mejores temas de todas las boybands, con los que crecieron, con los que se enamoraron, con los que fabricaron hijos, ¿por qué no? Entonces, yo creo que se la van a pasar muy bien. No les podemos dar más palabras que de agradecimiento. Gracias por la espera. Nos vemos este 25 de marzo en la Arena Ciudad de México, con la BVX. Y boletos disponibles todavía, ¿verdad? Para que vayan. Superboletos.com Así es. Pues ya lo escucharon, la experiencia en los noventas y los dos miles reunidas en un solo lugar. Tenemos aquí dos talentosos que van a destrozar su garganta ese día, se los apuesto, hasta que ya exploten las bocinas de Tartemus. Así es, mi querido Ángel, hombre. Pues ahí los esperamos a todas las fans de hace 25 años, que ahora nos toman fotos, ya nomás les decimos, nomás cuidadito con las arrugas, al sonreír. Pero mira, estamos emocionados, ellas están ya que ya no aguantan más y ya estamos dispuestos a subirlos a ese escenario y dar lo mejor de nosotros. Es que ahí los esperamos este 25 de marzo en la Arena Ciudad de México. Ahí lo tienen, yo soy Ángel Gatica, esto es Vámonos de Vagos y la espera terminó, ¿eh? Así que córranle porque los boletos se van, se van y se van. Muchísimas gracias, gracias también a Benjamín por hacer posible esta entrevista y nosotros continuamos con más. Saludos, Benja. Gracias, Tocayo. Saludos, Vagos. Gracias. Chao.